Hola chicas, te habla Tamara de acá de Brooklyn, le mando saludos a todas las cuponeras, muchos saluditos a Miss Jessie. Yo había visto muchos videos de esta soda, había ido a Walmart la semana pasada y no había ninguna. Fui a Walmart y fui especialmente por esta soda y no encontré ni una y lo que pasó fue más rato. Tuve que dejar muchas cosas en el carro porque la muchacha no me quiso ponchar los cupones porque decían que no eran correctos, pero yo dije pues, ¿dónde la puede conseguir? Ese mismo día fui a otro supermercado que se llama Pioner y la tenían a 1.39 y yo pagué por ella 3.9 centavos. En dos bloques más abajo de mi casa tengo un supermercado que se llama K-Food. No sé si ustedes lo tienen donde ustedes están en los estados que ustedes están. Estas todas están a 99 centavos, pero ¿qué pasó? Yo hablé con la muchacha y ella me dijo, vamos a ver si pasa el cupón y ella hizo un revuelo en la máquina y lo pasó. Como pasó este site, este site está a 99 centavos, en el libro de P&G, en el libro de P&G vino un cupón de un dólar, no decía el site, solamente decía el cupón de un dólar. Y yo creo que esto no es lo que el cupón dice, yo le dije a ella que el que excluye el cupón es bien pequeñito porque yo les he visto en Walmart porque esto es para una otra estándar. Ella me dijo, bueno, vamos a intentarlo a ver si pasa. Y me dijo, si fuera otra no te lo hacía. Yo no le contesté nada. Yo le dije, bueno, si no me lo hace, yo llamo el manager. Este, me tuvo que hacer transacción por transacción. Estas todas salieron a 3 centavos cada una. Ella me dijo que no la puede hacer toda la monta, que la tenía que hacer de una en una. Esta Nutella, este, costó, esta Nutella costó 4,79. Y 9. Es bien cara la Nutella, aquí el chocolate preferido mío y de mis hijos y en Puerto Rico se come mucho eso. Yo estoy acá, pero yo soy puertorriqueña y yo la compro mucho, mucho, mucho. Cuando vino el cupón de estos, yo me puse súper contenta. En Walmart, cuando yo fui a comprar estas todas, yo las iba a pagar por 49 centavos. No era esta, era la que tenía como las galletitas al lado, pero yo dije, déjame intentar a ver si pasa, pero la muchacha se puso bien negativa y no quiso pasar ningún cupón. Ok. Aquí están, 1, 2, 3, 4, 5 adhesivos. Ella me cobró 4 sodas de una en una y me hizo esta transacción con una soda y otras dos cosas que yo comí. En la transacción de la soda, ya tú puedes ver, yo pagué 3 centavos por cada soda. Y en este, en este recibo, yo pagué 7.66, pero fue que yo había cogido otros artículos, no tenía cupón. Solamente tenía cupón para el chai, para Nutella y para esto, y los otros artículos no tenía cupón. Ok. Fui buscando estas otras todas a otro lugar porque no quedaba más nada. Quiero hacerlo rapidito, no quedaba más nada. En este supermercado, yo conseguí este chai a 2.49. Este chai tiene, es bastante grande, por 2.49. Y yo pues le di el cupón de P&G, le di el cupón de P&G de un dólar y me salió a 1.49. Por 1.49, este líquido está muy bueno. Fui a Family Dólar. Este, yo no voy mucho a Family Dólar porque Family Dólar siempre pone pretexto para coger cupones cuando algo es de un dólar o y la pasta o cualquier cosa es de un dólar o ponen mucho, mucho, pero. Ok. Había una muchacha que yo tenía un cupón hace mucho tiempo de esta pasta y de esta agua fresca. Tengo muchos, muchos, muchos cupones de esto. Mi nene, yo clase B&G y el, en los pasillos de C&G estaban dando estos cupones y mi nene fue y sacó como 40. Y yo le dije, guau, ¿por qué tú estás diciendo tantos cupones? Y yo después, y él me dijo, pues mami, como tu cupones, pues te traje mucho. Ok, mira. En Family Dólar, estas patas están a dólar. Yo vi que ella no me lo pasó ni con ningún problema y cuando la pagué, fui y cogí 8 más. Pero, ¿qué me dijo? Me dijo, no, ven la semana que viene y la compra porque el cupón todavía les falta. Ellos son bien, bien difícil, por lo menos donde yo vivo. Family Dólar es bien complicado para coger cupones. Ponen mucho, pero cuando es un dólar off y el precio ellos lo tienen a un dólar, que nosotros no tenemos culpa, porque si ellos tienen un dólar y el cupón dice un dólar off, se supone que ellos deben de coger el cupón. Bueno, pues lo que yo voy a hacerle la semana que viene, voy a ir y voy a traerme todas las que pueda. En diferentes Family Dólar sí los cogen, porque son bien, bien negativos. Ok. En Family Dólar conseguí estas cinco cosas. Quiero que vean, mira, 60 centavos. Esto estaba en clínez. No tengo cupón para esto, ni para esto, costó 30 centavos. 30 centavos y este spray de brillo costó 1.43. Para esto no tenía cupón, pero pues a 60 centavos estaba muy bueno el precio. Yo quiero decirle a las muchachas que si tienen un Family Dólar, mira, en los pasillos están dando estos cuponcitos. Traje un par de ellos porque parece que la gente no los quiere coger, yo los coge casi todos. Espero que les guste mi video. Esta fue mi comprita en el supermercado K-Food. Yo compré las todas, mira, están dando estos libritos de muchos cupones. Hay cupones, mira, de muchas cositas. Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Ajá. Para combinarlos. Ajá. Y pues espero que les guste mi video. Dios me las bendiga a todas. Saludos a las cuponeras puertorriqueñas. Me encantan sus videos. Veo muchos sus videos. Soy de acá, de Brooklyn. Dios me las cuida toditas. Bye.